Ahora Jesús es mi pastor Seguro estoy pues él me guarda Por delicados pastos me guiará Confortará mi alma Aunque en valle oscuro yo me encuentre Y desesperado por salir Él siempre está tomándome la mano Llevándome a la luz Y es el Señor Mi seguro y fiel ayudador Nada me faltará Por su gracia un vencedor seré Si lo seré pues él es mi pastor Él es mi pastor Pues él es mi pastor 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 Para mí, con aceite unjes mi cabeza, por tu presencia, me impartes el valor para poder seguir. La misericordia y la verdad, la verdad, me seguirán todos los días y viviré confiando en su palabra, confiando cada día. Y es el Señor, mi seguro y fiel ayudador, nada me faltará, por su gracia un vencedor seré, si lo seré, pues Él es mi pastor. Mi pastor es el Señor, mi seguro y fiel ayudador, nada me faltará, por su gracia un vencedor seré, si lo seré, pues Él es mi pastor. Y es el Señor, mi seguro y fiel ayudador, nada me faltará, por su gracia un vencedor seré, si lo seré, pues Él es mi pastor, pues Él es mi pastor.